Seguimos en todo car y ahora vamos a ver la final de la categoría Junior por la octava fecha del karting sonar. Vamos en vuelta previa a bordo de Julián González, el joven que representa a Miramar. Tomaban parte de esta competencia los pilotos Facundo Álvarez, Joaquín Lara, Marcos Castro, Lautaro Godino, Franco Denigris, Jerónimo Gonet, Julián González, Rodrigo Maldonado, Brian Hernández y Martín Chico. Largaban en primera fila Chico y Maldonado. Segunda fila para Marcos Castro y Brian Hernández quienes corren con la mecánica de Marcelo De Leo. Se viene en todo car la competencia final de la categoría Junior. Ahí encaran recta principal, se queda un poco la máquina de Castro, llegan a la 1, pican punta Chico. Queda segundo Maldonado, tercero Hernández y cuarto está Gonet, seguido por Julián González. Encaran la segunda curva, ahí pasa Denigris, Lara, Castro, Godino y Álvarez. Y así empezaba la final y había un roche en la curva 3 para con Marcos Castro. Ahora te mostramos el comienzo de la final con la cámara del colega Fernando Legarreta de Mundo Veloz. Recta principal, llegan a curva 1, pican punta Martín Chico. Segundo queda Maldonado, tercero Hernández y cuarto Gonet, seguido por Julián González que ahora encaran la segunda curva. Y ahora te mostramos cómo empezaba la competencia final con la cámara de Martín Menerio. A tres cámaras, todo car te muestra la final de la categoría Junior. En la punta, Chico, segundo Maldonado y tercero Hernández, seguido por Jerónimo Gonet. En la esperanza, Hernández por dentro lo pasa a Maldonado y queda segundo Hernández. Y ahora largamos la final a bordo de Julián González. Empezaba muy bien la final para Julián González. En cara la curva de la esperanza y ahí por dentro lo superaba a Jerónimo Gonet. Delante viene Maldonado, van por los mixtos, se manda González y ahí queda tercero. En la final Julián González. En la punta, Chico, segundo Hernández y tercero González, seguido por Maldonado. Ahora te mostramos los sobrepasos con la cámara de Zarlanga. Ahí va la máquina de Gonet. Atrás viene Deníriz, Castro, Godino y Álvarez que encara. Última curva y recta principal. Curva uno en la punta, Martín Chico. Segundo viene Hernández y tercero Julián González, seguido por Maldonado. Ahora encara la segunda curva. Ahí pasa Chico. Atrás viene Hernández, González, Maldonado y Gonet, seguido por Lara y Franco Deníriz. Quien corre en la Junior con atención de Juan Carlos Cortegoso. Salen de la chicana, encaran los mixtos. Ahí va Lara, Deníriz, atrás viene Castro, Godino y Facundo Álvarez Dalponte. Deníriz lo pasa Lara y encara. Última curva y recta principal. Ahí va Deníriz, Lara, Castro y Lautaro Godino. Curva uno, se manda Godino y por dentro ahí Godino lo pasa a Marcos Castro. Y ahora encara la segunda curva. Ahora seguimos a bordo de Julián González en la final de la categoría Junior. Curva uno, ahí pasa Hernández, González, Maldonado, Gonet, Deníriz. Atrás venía Godino, Lara, Álvarez y Marcos Castro, el joven que representa a Necochea. En la dos se manda Lara, lo pasa a Godino y ahora encara la curva tres. Ahí viene Lara, Godino, Castro y Álvarez. Ahora te lo mostramos con la cámara de Sarlanga. Y había un pequeño roce entre Lara y Lautaro Godino en la segunda curva. Y en la tres, palo y palo entre Castro y Álvarez. Y ahora te lo mostramos con la cámara del colega Fernando Legarreta. Linda lucha entre Lara, Godino, Castro y Álvarez. En la punta, en la punta venía Martín Chico. Segundo estaba Hernández. Buen trabajo de Hernández con la mecánica de Marcelo De Leo. Ahí pasa Castro y Álvarez que ahora encara última curva y recta principal. Curva uno, en la punta Martín Chico. Segundo, Hernández y tercero González, seguido por Maldonado, quien corre con mecánica de Marcelo De Leo. Y atención en pista del gringo de La Santina. Ahí va González y Maldonado. Atrás Bonet, ahí pasa Deniris, seguido por Godino, Lara, ahí pasaba Castro y Facundo Álvarez Dalponte. Lara lo pasa a Godino en la curva de La Esperanza. En la punta siempre Martín Chico que se escapaba vuelta a vuelta. Segundo, Hernández y tercero González, seguido por Maldonado. Ahí pasa Lara, Godino, Castro y Álvarez que encara la recta frente a la parte de boxes. Martín Chico en la punta buscando su segunda victoria en la temporada 2015. Segundo venía siempre Hernández en los mixtos. Ahí está Lara, Godino, Castro y Álvarez que ahora encaran última curva y recta principal. Ahí va Joaquín Lara, Lautaro Godino, Marcos Castro y Facundo Álvarez Dalponte. Recta frente a boxes, llegan a la 1 y ahí por dentro Godino lo pasa a Lara. Sin embargo recupera el puesto Joaquín Lara y ahora encaran la segunda curva. Va por fuera Godino y aguanta el lugar Lara. Buena maniobra entre Lara, Godino que encaran ahora la curva 3. Atrás venían Castro y Álvarez y ahora te lo mostramos con la cámara de Martín Venerio. En la 1 Godino lo pasaba a Lara, después recuperaba el lugar Joaquín Lara, quien compite con la mecánica de atención de Guarini. Encaran ahora la 3. Ahí viene Lara, Godino, Castro y Álvarez Dalponte, el joven que representa a Miramar. Y en la esperanza ahí Godino lo pasa a Lara y recupera el puesto Lautaro Godino. Ahora encaran los mixtos, va con todo Lara, chapa y chapa con Godino. Se rozan las máquinas, se mete Castro y ahí Marcos Castro lo pasa a Joaquín Lara. Y ahora encara la recta frente a la parte de boxes. En la punta Martín Chico que ahí pasa por la curva número 1. Segundo venía Hernández y tercero Julián González seguido por Maldonado. Ahora seguimos a bordo de Julián González que venía tercero en la final de la categoría junior. Martín Chico ahora transita la chicana en la recta opuesta. Atrás viene Hernández seguido por Julián González, Maldonado, Jerónimo Gonet, Franco De Níriz, Lautaro Godino, Marcos Castro, Joaquín Lara y Facundo Ábrez Dalponte quien corre en la junior con atención de Luciano Albizúa. Ahí se manda De Níriz, lo pasa Gonet y avanza en la final Franco De Níriz. Ahora te mostramos el sobrepaso con la cámara de Martín Melerio. Y ahí va De Níriz y Jerónimo Gonet. Adelante en la final Martín Chico que ahora encara la curva de la esperanza. Segundo venía Hernández y tercero Julián González. Ahora dejamos audio ambiente en todo car. Recta principal en la punta Martín Chico que ahí pasa por la curva número 1. Segundo Brian Hernández, tercero Julián González y cuarto viene el chule Maldonado. Ahora transitan la chicana en la recta opuesta. Y ahí vienen palo y palo luchando De Níriz y Gonet. Y Gonet por dentro lo pasa a De Níriz y queda quinto. En la final Jerónimo Gonet, recta principal, cae la bandera de cuadros. Victoria para Martín Chico en la final de la junior. Segundo Hernández, tercero González, cuarto Maldonado, quinto Gonet, sexto De Níriz, séptimo Godino, octavo Castro, noveno Lara y décimo Facundo Álvarez. Bueno Martín, te felicito. Buena victoria. Bueno, gracias. Sí, muy buena victoria. La verdad que pudimos sacar distancia, poder escaparnos y tomar la punta enseguida y hacer una buena carrera. Hacemos un resumen de lo que fue la serie y la final. Sí, la serie fue complicada ya que largué segundo, me tiré a pasar por afuera y me fui hasta el pasto. Quedé noveno y pudimos remontar y llegar segundo. En la final tomaste la punta y después tranquilo, con buen ritmo. Sí, en la final tratamos de hacer un buen ritmo, de ir rápido y nada, contento. Esta carrera se la quiero dedicar a Cristian, que hace un gran trabajo, que si yo le digo algo y él lo modifica en el auto. A Cacho, que hace los motores muy rápido. A Jorge Buscalia, que hace lo inmenso para que yo pueda estar corriendo. A mi papá, a mi mamá, a toda mi familia, a todos los de Necochea que me están viendo. A la peña, a los municipales, a la publicidad, que gracias a ellos estoy corriendo. Que no las quiero nombrar porque tengo miedo de olvidármelas. Y bueno, a mi tía que la está viendo desde arriba. Chao amigo, gracias. Gracias a vos. Ahí estamos esperando a Brian. Brian, buen trabajo, che, en la final. La verdad que sí, pudimos hacer una muy buena carrera. Nos concentramos en la alargada, que era lo primordial, lo principal. Pudimos a pasar de los toques, cargamos por afuera. Y bueno, llegamos a La Esperanza y nos dedicamos a hacer una carrera limpia. Pudimos pasar a Maldonado. Y bueno, de ahí nos dedicamos a hacer una carrera aparte. Porque la verdad que sabíamos que el chico tenía un motorazo, que estaba incorrible. Y bueno, para eso le hicimos una carrera aparte. Amigas, gracias y a festejarle el podio. Dale, gracias. Dejame, no se te va a pasar más de nota. A mi hijo, a lo vuelvo todo el fin de semana. A Marcelo le envidió un motorazo. Y bueno, a todos mis sponsors, que si no yo no estaría acá.